El Ayuntamiento de Irún tiene previstas numerosas mejoras en la Ermita de San Marcial, así lo ha anunciado esta misma mañana el Delegado de Obras, Miguel Ángel Páez. Se va a reparar la fachada de la Ermita de San Marcial, ya que no se encuentra en buen estado. Está prevista la limpieza general de la fachada, así como el pintado de toda la ermita. Quizás la parte más degradada corresponde a la torre, donde incluso se observan algunas zonas de desprendimiento de pintura y mortero. Además, se reformará la instalación eléctrica exterior y la iluminación de la fachada. También se va a reparar la terraza del restaurante, que actualmente tiene algunas filtraciones de agua. Dichos proyectos se encuentran en la fase de redacción y está previsto que comiencen tras las fiestas de San Pedro y San Marcial. Por otro lado, la semana pasada comenzaron las obras del Mirador de San Marcial. Queremos que mejore el uso y las características de este mirador, que ya existía, haciendo especial hincapié en estas obras de mejora en aspectos como el voladizo, que va a tener un mayor tamaño que el que hasta ahora tenía. Tendrá, además, una tabla de orientación con gráficos de la geografía y toponimia del entorno que se puede observar desde la ermita, que es realmente toda la bahía del Chingudi. Y los sobres incluyen, además, la singularización de los elementos de urbanización del mirador respecto al entorno, para que en este punto se ejerza o ejerza este punto un cierto atractivo.